Hola, ¿qué tal amigos croquistas de todo el país? Bienvenidos a este su primer programa de Vive Sin Culpas, donde vamos a tocar el tema de cultura de prevención de las adicciones y primero que nada enviarles el saludo cordial de nuestro diputado federal, Isaías González Cuevas. En este gran trabajo para combatir las adicciones, nos acompaña el día de hoy una querida amiga de todos nosotros los croquistas y sobre todo de una gran institución aliada de la Croque Centros de Integración Juvenil. Se encuentra con nosotros nuestra amiga licenciada Alba Rodríguez Tapia, que es asistente de promociones institucionales de CIJ. Bienvenida, Alba. Muchas gracias Juanita, siempre es un gusto estar contigo y con tu equipo en cualquier lugar de donde nos invitan a participar. Y por supuesto que nos diga un poquito sobre qué es Centros de Integración Juvenil, que aunque muchos de los croquistas lo tienen bien claro, pues no está por demás a todo nuestro auditorio comentarle qué es CIJ. Claro, CIJ es Centros de Integración Juvenil una institución especializada en la prevención y el tratamiento de las adicciones, que cuenta con 119 unidades a lo largo de todo el país. Es decir, se encuentran en cada uno de los estados de nuestra República Mexicana y en cada una de las delegaciones prácticamente de nuestra Ciudad de México. Queremos comentarle, amigos, que independientemente de que el nombre es Centros de Integración Juvenil. Ellos abarcan toda la población y durante muchos años, mucho antes del convenio que se firmó en 2008, han estado trabajando de la mano de nosotros para prevenir las adicciones, sobre todo en el ámbito laboral. ¿Cuáles son los programas que están totalmente definidos hacia nuestra organización? Ok, te cuento. CIJ tiene programas de prevención y como comentas, no solamente para los jóvenes, para que no a lo mejor se dejen guiar por Centros de Integración Juvenil. Si atendemos población desde preescolares hasta tercera edad, tenemos, dependiendo del tipo de población, son los temas que se van tocando. En el caso de la CROC trabajamos muy fuertemente la prevención laboral. Es decir, todo un diagnóstico que se ha hecho con la población de los agremiados de la CROC, donde les ofrecemos una campaña que nosotros denominamos Jornada Nacional de Prevención de Adicciones, que se realiza cada año en el mes de agosto, donde hemos tocado temas muy importantes, como lo es el alcohol, como lo es la importancia de las emociones, cómo se han dado la cuestión de las adicciones también en la mujer trabajadora. Y va dependiendo obviamente de cómo vamos evolucionando como sociedad el tema que se va eligiendo y el que vamos a ir trabajando de manera conjunta desde hace, pues sí, ya más de 10 años. Y independientemente de esto, el trabajo es permanente durante todo el año y nos gustaría saber cómo se maneja este programa de atención y sobre todo de rehabilitación. A quienes ya tienen diversos problemas, llámese alcoholismo, tabaquismo, drogas inedales. Ok. En la parte de tratamiento, lo que C y J hacen es, a partir de ustedes, de sus Jornadas Nacionales, donde nos damos a conocer y cuáles son los servicios que ofrecemos, se hace una derivación de los compañeros de CROC que llegan a cada una de las unidades que les queden más cerca, ya sea en modalidad consulta externa, que es cuando piden una cita, les otorgan y van a ser atendidos por personal de salud, es decir, trabajadores sociales, psicólogos y médicos que de manera conjunta van a planear cuál es el mejor tratamiento para cada una de las personas. Esa es una modalidad. La otra modalidad es cuando es internamiento. Cabe señalar que todos los servicios de C y J son para que se trabaje de manera voluntaria, es decir, no se tiene de manera forzada a ninguno de los pacientes. Cuando aplica en la modalidad de internamiento, los pacientes acuden y se les interna en una de las unidades que tenemos para que ahí pasen de 30, 60, 90 días, dependiendo las características de cada uno de los casos. Y además también contamos con una modalidad intermedia que son centros de día. Centros de día es donde los pacientes acuden y pueden estar ahí a lo mejor desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde o va a depender de cada unidad. Y ahí les dan ciertas actividades para reinserción, para como parte de este tratamiento. Pues bueno, comentarles amigos, Centros de Integración Juvenil pone a disposición de todos y cada uno nosotros diferentes talleres, conferencias, todo lo que se pueda dar pláticas, no solo en las empresas, sino también en nuestras colonias, en nuestras comunidades. Son de suma importancia, sobre todo hoy en día, que desafortunadamente, bueno, el problema de las adicciones va a ir en aumento en nuestro país, sobre todo en la población joven. Muchísimas gracias, Alba. Gracias a ti, Juanita, y a todo el auditorio, creo que nos vemos la siguiente semana. Gracias.